Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, nos dice la Escritura, Si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón. Nuestro corazón nos reprende cuando vamos a hacer cosas malas. Nuestro corazón nos reprende cuando estamos haciendo cosas malas. Si nuestro corazón nos reprende, ¿cómo será la reprensión desde arriba que nos está dando el Señor? Él nos habla por medio de la conciencia. Si tu corazón te está reprendiendo respecto a algo que estás haciendo, detente, arrepiéntete, deja de hacerlo en el nombre del Señor. Porque llega un día en que el corazón se endurece y te va a pasar como a Sansón. Él creía, escaparé esta vez como las demás veces, y no sabía que ya Dios se había apartado de él. Si tu corazón te reprende, es una señal de que estás haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. Las cosas de Dios producen alegría. Si no te produce alegría lo que vas a hacer, no es de Dios. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes. Y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.